1 1 1 1 2 5 10 9 10 11 abre bien las chauchas, no se si quiere tirar el aro marca como 3 o 4 chitares que tiene le metemos asi y cambia, ah bueno pero el tema de la secara con menos vamos matete matete, matete ahí con eso con eso le estamos bajando 3 o 4 puntos le estamos bajando por hectares mande 10 camiones y carguen los que van viniendo 10 camiones pero hoy llenaremos no creo que llenemos más de 3 o 4 no me calienta, se empiezan a dormir recto todo tiene picadillo y pan bueno le metemos y le damos hasta que bala le damos hasta la 1 o 2 de la mañana tenemos que terminar bueno le esta tirando como le dije no abre pero bueno por ahi ver si usted quiere que le metamos le metale no espere, espere me dejo un chico con 200 220 lucas para cobrer metanil no da mucho nada todavía si no hace falta, si se rompe algo algo hay que tener siempre en el bolsillo cobrero cosas que no te van a pasar en la re puta vida cagabe